Bienvenidos al canal del Conspiraloco. El diputado provincial de Salta, Kuldip Singh, de Cambiemos, quedó filmado mientras asaltaba una fábrica junto con otros cuatro delincuentes. Se robaron entre 3 y 4 millones de pesos. El legislador salteño aparece en un registro de las cámaras de seguridad de una empresa de procesamiento y comercialización de legumbres junto con otros cuatro cómplices. Aquí el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver este video.